ok mi gente en esta ocasión estamos llegando aquí con una ford xx que viene siendo dos mil cinco seis siete ocho nueve de 2011 pero ya casi todas tienen aproximadamente el mismo sistema qué es lo que está pasando aquí con esta guagua yo le voy a poner la llave la voy a encender entonces ustedes podrán escuchar algo que le pasa a todo el mundo y nunca pueden resolverlo yo les voy a enseñar cómo hacerlo bien fácil qué pasa que cuando te prende aquí el aire acondicionado o la calefacción que resulta que cuando te esto automáticamente siempre el selector está en uno el prendido está aquí y siempre la velocidad arranca en uno ahí no se oye nada en el 1 y en el 2 ni se oyen en el 3 solamente cuando te la da al 4 porque lo puse en el 3 2 1 verdad como le dije ahí está el botón de encendido entonces aquí lo voy a seleccionar de nuevo 1 2 3 4 ahí arranca aunque lo que sucede con esto vamos a pagarlo esto tiene una piecita aquí debajo que usted saca la gaveta jalando esta palanca ya la gaveta está afuera pero aquí es fácilmente cuando te jala la gaveta tiene por aquí por este lado todo empuja hacia hacia adentro le da así y el otro lado ya la gaveta viene para abajo entonces aquí dentro aquí hay un club ya yo se la cambie para más comodidades y el vídeo más corto entonces aquí hay esta es la pieza que yo le acabo de traer esta pieza mira el club se llama en inglés el giro blower motor resistance o sea la resistencia de del motor de la calefacción o el aire acondicionado como usted lo quiera poner entonces qué pasa por aquí él tiene dos tornillos mira esta pieza como es va así llevo el tornillo aquí y otro tornillo aquí que son un size 8 ok un size 8 con una llavecita así como esta con mucha de la cabeza lo puede sacar entonces vamos a ver si podemos hacer una prueba yo voy a colocar por aquí ya está puesto solamente me falta apretar los tornillos que están aquí aquí están los tornillos aquí lo puse ahora vamos a ver algo lo voy a aprender y por aquí se oye un poquito bajito el aire que ya está funcionando está en uno lo voy a poner en dos ahí se empieza a escuchar ya está en dos la lo va a poner en tres bueno espero que esto les sirva suscríbanse a mi canal el master producción